A 64 años de fundada la organización se reunieron en la provincia con el compromiso de continuar cumpliendo exitosamente las tareas encomendadas. Además se realizó la demostración de habilidades de la técnica canina, la brigada especial y la PNR. Con la lectura de la carta de felicitación enviada por el ministro del interior general de división Lázaro Alberto Álvarez Casas, se reconoció a quienes trabajan día a día por mantener la tranquilidad ciudadana. Por sus resultados relevantes durante el 2022 en el enfrentamiento al delito, las ilegalidades e indisciplinas sociales, se entregó la distinción por el servicio distinguido en el Ministerio del Interior que otorga el jefe provincial y también se otorgó la condición defensores del orden. La jefatura del órgano de la policía reconoció a la Unidad Integral de Vigilancia y Patrullaje, a la Unidad Prevención FARC y a la Brigada Especial Provincial. El acto concluyó con la premiación del concurso de creación infantil El Miniguillo a nivel municipal, fruto del trabajo vocacional desarrollado con las instituciones educacionales. Detener la acción delictiva, restablecer el orden, así como educar y prevenir, es deber y orgullo de la Policía Nacional Revolucionaria para preservar las conquistas de la revolución. Desde Cienfuegos, Alien Armas Enríquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Mathematica V enclave V enclave V enclave V enclave